Y vamos a hablar de esta base española que se encuentra en el Líbano, donde viven más de 800 soldados que han encontrado refugio en medio de una tensa calma. Esto es lo que se informó y vamos a compartir con ustedes imágenes de cómo es este sitio. Allí ustedes pueden observar la base española Miguel de Cervantes de Marjayún, que está ubicada en el sur del Líbano. Allí vemos perros entrenados para la detención de explosivos. Bueno, olfatean los recovecos de dos camiones para asegurarse de que es seguro para permitir su paso dentro de las instalaciones allí en el Líbano. Pasados los controles, se erige un amplio complejo con edificios conformados por contenedores y también por bunkers, que a día de hoy acogen con bastante frecuencia a los ocupantes de la base. Casi todos ellos españoles y que forman parte de la misión de paz de la ONU en el Líbano, en la cual España participa desde 2006. Bueno, frente a estas restricciones al movimiento impuesta por la situación en Medio Oriente, de vez en cuando se organizan visitas a restaurantes locales para que, bueno, estos militares puedan probar su gastronomía sin salir de la base, donde también tienen lugar algunos mercadillos de diferentes tipos de productos. Por eso hablamos de una tensa calma, ¿no? Estas iniciativas apoyan de paso a la población de la zona, donde las oportunidades de negocio son muy reducidas, luego de la huida de unos 93 mil desplazados. Estas son entonces las imágenes de esta base española del Líbano, donde viven más de 800 soldados en medio de una tensa calma a partir de la guerra que se vive en Medio Oriente.